La Mariposa Blanca Me gustaría salir contigo ¿Cuándo? Ahora, tengo el coche allá afuera ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! La Mariposa Blanca Ay, amor, me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a dormido Ay, amor, me quedo contigo ¡Gracias! ¡Gracias!